Angélica Pálida luna en la noche de abril de aquel pueblito de Córdoba Un valle Pálida luna en la noche de abril de aquel pueblito de Córdoba Si un águila fue tu cariño Paloma, mi pobre alma Temblando, mi corazón en tus garras sangró y no le tuviste lástima Temblando, mi corazón en tus garras sangró y no le tuviste lástima No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu querer bajo los árboles robé Mis brazos fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos Mis brazos fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos Tus párpados si por instantes te vuelven los ojos mansos Recuerda Cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago Recuerda Cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago La sabana Que sobre el suelo Se tiende Cuando la escarcha No es blanca Como la tímida flor de tu piel y fría como tus lágrimas No es blanca Como la tímida flor de tu piel y fría como tus lágrimas No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu querer bajo los árboles robé Mis brazos fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos Mis brazos fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.